Desde aquí su amigo y servidor el Padre José Luis Bautista González, una mirada en la historia. El pasado 4 de este mes de agosto celebramos el Día del Sacerdote. Su Santidad el Papa Benedicto, con motivo de los 150 años de la muerte de San Juan María Vianey en el año 2009, pidió que este santo fuera patrono de todos los santos. 50 años antes, en el año 1959, su Santidad el Papa San Juan XXIII pidió que fuera patrono de todos los párrocos. ¿Pero por qué es importante este hombre? Este hombre es importante porque le tocó vivir en el tiempo y en el espacio geográfico de la Revolución Francesa. Su familia era muy humilde, muy pobre. A los 18 años no sabía francés y menos latín. Pero su párroco, el párroco de Eculí, fue el que lo fue guiando hacia el amor a la Eucaristía. No quiso ser recibido en el seminario y el párroco de Eculí fue el que lo preparó. Cuando había terminado sus estudios, el obispo dudó en ordenarlo porque habrá pensado que va a enseñar este sacerdote. Lo ordenan y lo ponen de vicario del párroco de Eculí, pero cuando él muere, el obispo dice, ¿Dónde lo pongo si no sabe absolutamente nada? Y lo lleva a Ars, una comunidad muy pequeña, que él a través de su testimonio y su ejemplo cambió. Él tenía cuatro características, un hombre de penitencia, un hombre de oración, un hombre que confesaba 14 horas al día y un hombre que amaba íntimamente la Eucaristía. Por eso, los primeros problemas que tuvo fueron con sus hermanos sacerdotes, porque ustedes saben que si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos hubiera? Y los sacerdotes, como veían que este padre tenía popularidad, lo acusaron de endemoniado, se le formó un juicio que el propio vicario general llevó a cabo, lo visitó. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Un hombre que habla poco, reza mucho y hace mucha penitencia. Se calcula, si él murió en el año 1859, se calcula que unos cuatro años antes de morir, lo visitaban cerca de 7.000, 8.000 personas al día. Obispos, cardenales y gobernantes le pedían consejo. Pero también algo sorprendente de su vida, y ustedes lo saben mejor, que cuando un hombre quiere ser hombre de Dios, tiene luchas contra el demonio. Y aseguran sus secretarios que eran sacerdotes, que cuando hacía oración, el mismo demonio se le presentaba y hacía temblar la estructura donde él estaba. Por eso, los sacerdotes tenemos que aprender mucho de él. Los sacerdotes tenemos que ser hombres de penitencia, hombres de oración, que amemos profundamente la Eucaristía, que la gente vea la piedad, la unción con que rezamos. Y como lo pedía San Juan Pablo II, en una de sus últimas cartas que dirigió a los sacerdotes, les pido, les ruego, les exijo que confiesen. Porque máximo en este tiempo, a veces los sacerdotes, como no ganamos en la confesión, ya no queremos confesar. Que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza, y que San Juan María Vianney sea nuestro gran abogado y protector.